La diputada local por Movimiento Ciudadano, Teresa Farías González, tomó este viernes la tribuna del Congreso local para alzar la voz por el feminicidio de la psicóloga del Centro de Justicia para la Mujer en Candelaria, asesinada el pasado 11 de julio de un balazo en la cabeza por su propia pareja sentimental. Farías González exigió a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno de Campeche que este crimen no quede impune. La familia Rodríguez García solicita al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado de Campeche o cualquier otra autoridad que no exista omisión en la investigación para los indicios de la misma, que este crimen no quede impune, compañeras y compañeros legisladores, ni sea uno más para la estadística de nuestro país, de nuestro México, y a la sociedad la exhortamos a no permanecer callada ante cualquier agresor que tengamos enfrente. Justicia para el caso de Cristian Guadalupe Rodríguez García. No queremos ni una menos.